Cuentan los antiguos de Paiguanos sobre algunos hechos portentosos que ocurren en el territorio. Uno de estos misterios es un renombrado tesoro escondido bajo tierra yendo hacia la cordillera elquina. Esta riqueza está compuesta por siete cargas de plata. Las cargas del tesoro se encuentran dentro de siete cogotes de guanaco, de cuyo cuero curtido y cocido, los talabarteros fabricaron los sodres. Entonces sucedió hace unas décadas que un arriero de la zona, conocido por ser un pendenciero, un atrevido jinete y por sobre todo un cazador nato, quien había estado maquinando en su mente durante años con conceber la riqueza oculta, por fin encontró lo que necesitaba para emprender su hazaña. Obtuvo el dato de un brujo famoso por su don y capaz de entregar los derroteros que los buscadores de tesoros necesitan. Este es el camino para llegar hasta el sitio exacto donde se haya oculta la codiciada riqueza y la forma de poder evadir las fuerzas espirituales que lo protegen. Llegado a la casa del machi este lo recibe en la entrada. ¿Qué es lo que te trae aquí? le preguntó el brujo. Vengo porque ando detrás de un entierro, el de las cargas de plata de la quebrada de buey, le contesta el arriero. Déjame ver qué puedo hacer por ti, espérame un rato. Le dice el brujo mientras se voltea y traspasa la tela que hace de puerta divisoria con otra habitación del hogar, donde seguramente éste tenía sus artes para realizar este trabajo. Volviendo pasado unos 10 minutos el brujo vuelve y le dice, mira está difícil la cuestión porque tienes que torcer a tu propio instinto y si te va mal yo también me voy a joder. Estoy dispuesto a cualquier sacrificio caballero o lo que sea necesario le responde el arriero. Hagámoslo entonces, te diré lo que tienes que hacer para encontrar el entierro. Debes estar la próxima noche de luna llena al principio de la quebrada de buey y empezar a subir en tu mula. La señal será la aparición de un guanaco blanco. Donde aparezca el bicho lo tienes que seguir y va a llegar un momento en que el animal se revuelque. Ahí en ese momento ese será el lugar donde está el entierro. Por ninguna cosa debes hacerle daño al Mauro. Ese es el único requisito. Trato hecho. Cuando baje con la plata le dejo sin falta su parte, respondió el arriero. Y dicho esto, sellaron su pacto ritualmente jurando un silencio hermético sobre su existencia. Llegado el día en cuestión, nuestro arriero ya había llegado desde el pueblo de Paiguano hasta el punto en la cordillera acordado previamente. Momentos antes se había bañado en agua de palqui y ya presto a salir en su mula, con el crucifijo en la mano, toma un largo sorbo de pisco y se sube a su mula, comenzando el camino de ascenso por la quebrada de buey. La noche estaba parcialmente nublada, pero aún así el brillo de la claridad lunar iluminaba la tenebrosa soledad. Repentinamente, el espectral canto de un concón cortó el silencio de la quebrada, magnificado por el potente eco de la estrechez paisajística, sobresaltando levemente a la mula y su jinete. Recobrada la calma y al poco andar se escucha el relincho de un guanaco, apurando rápidamente el tranco en dirección del Mauro. Hacia el borde de una quebrada se manifiesta paulatinamente algo increíble. Se yergue la imponente figura del guanaco blanco recortado sobre el fondo estrellado. Un aura de luz brillante envolvía aquel ser haciendo aún más impactante su fulgurante presencia. Esta visión deja al arriero en un estado muy alterado. Una mezcla de estupefacción y atracción inconmensurable sacándolo del orden mental con el cual juró emprender aquella hazaña. Como un águila abalanzándose sobre su presa y sin mediar razonamiento alguno, tomó su carabina y le disparó aquel ser. Su instinto de cazador nato pudo más que cualquier otro juicio o lealtad. El guanaco blanco comienza a moverse dejando una estela de sangre a su paso, claramente visible sobre las blancas piedras de la quebrada, gracias a la luz de la luna. El narrero sigue el rastro, sin siquiera imaginar lo que estaba por suceder. El rastro lo lleva hacia un bulto oscuro que a medida que se va acercando toma una forma humana. Sus ojos no dan crédito a lo que estaba viendo. El bulto era el mismo brujo con el que había pactado para encontrar aquel tesoro. Este hallándose mal herido por el disparo le murmura muchas gracias y exhala su último suspiro. El arriero atónito y sin comprender nada de lo que estaba sucediendo, solo atina a seguir su instinto primario y comienza a excavar al costado del cuerpo del machi, pensando en cobrar esa riqueza cueste lo que cueste. Estremecido por el miedo y esperando lo peor, agarra tembloroso la barreta y la pala y comienza la faena. Aproximadamente a medio metro de profundidad da con algo. Es el brillo argentífero que ilumina con una magnífica intensidad. Son las siete cargas llenas de joyas y monedas de plata, la codiciada riqueza añorada. Repentinamente el aura brillante de la plata se impregna en un brazo del arriero y comienza a recubrir lentamente su cuerpo con aquel extraño brillo que también poseía el mauro. Entonces una impactante metamorfosis ocurre. El encanto del tesoro se cierne sobre el arriero quedando atrapado. Desde ahora será para siempre su guardián y custodio. La presente historia fue construida en base a un relato entregado por Ronald Garrote, descendiente de Aguita, de la quebrada de Paihuano, y en base a otros relatos e investigaciones realizadas por nuestro proyecto. Y cuentan que un caballero se fue donde un brujo para que le diera el redotero y lo más que le advirtió fue que si veía un guanaco blanco no le fuera a disparar y que en esa parte ahí estaba el tesoro. No hizo caso el caballero. Ese guanaco blanco nunca había visto. Entonces siguió el tesoro. Los rastros de la parte donde caía la sangre y llegó a donde quedó el guanaco, que era una persona, que era el mismo brujo que se había transformado en un guanaco blanco. Recuperando fragmentos de antiguas historias, memorias grabadas en el territorio, volvemos a recordar lo que somos. Cápsulas para la memoria, temporada 2 Una realización de proyecto Supayhuasi con el acompañamiento del Plan Puntos de Cultura Comunitaria del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Vicuña Valle de Elqui, Chile, año 2024 Valle de Elqui, Chile, año 2024